Y Ricardo Matador Mayorga está en el boxeo después de su suerte con el MMA y afirma un acuerdo con Duncan para arreglar y promocionar su pelea. Duncan avisa que está apurando para Mayorga subir en, que está contento con él regresar, que quiere que es por virar campeón mundial, pero de pueblo. Y Bambino Floreshine para 10 años de organizar el torneo de softball Día de Batico. El torneo de softball ahora considerará un spring training en preparación para el campeonato de liga mayor que está después del carnaval. Hay una buena cooperación con un viaje más de turtina y el torneo ahora dedicado a FIOESTER. Floreshine Bambino, nos tenemos un buen equipo, una buena organización, un hobby bueno. Y hay aquí en Trobe, nos tenemos un gadón en Asiom, cuatro, un gadón nuevo acerca de Trobe. Y el team está subiendo de calibre, un hobby bueno. Nosotros siempre tenemos un equipo como una familia. Entonces, eso es bueno, nos organizamos. Y tres años, aquí está de 10 años consecutivos que nos está organizando el spring training. El spring training, entonces, tres años va a ser bueno, cada año va a ser más mejor. Pero hay aquí, nos tenemos un especial homenaje al señor Teófilo VIOESTER. La cooperación está tremenda. La cooperación que nos tenemos, de un gadón con el miembro, está tremenda. Y se trata de Flor Shine Bambino, una organización que da un ejemplo, una otra organización, para que no se nos da hace, no solamente para el softball de la Liga Mayor, pero para la amistad que se quiere crear. Benchipex de la moderna está, me llamé sin E, nos importa donde nos está. El Bench-Pick es una persona de nuestro corazón para el equipo de Floresheim Bambino, la moderna Sluggers, conocido por nosotros. El Humberto, tras de la lectura de Coqui. Entonces, su deseo siempre estar, no solamente para nos rungar y ver la Liga Mayor de Softball, pero lo importante es que las familias puedan crear un equipo, una organización. Vamos a visitar a Bambino Floresheim con un Día Deportivo dedicando a Fio. Gracias por ver el video.